En una cantina la encontré, en una cantina la perdí Y hoy voy de cantina en cantina, buscando la ingrata que me abandonó Aquí están con esta canción, ella es que se... Borracha y tuitica gomitada Al pie de una vitrola, cantando a mi vestir Ella es solo... ¡La sin grata! ¡Lo hicimos! Grata, sin gratas, perdón Entonces no era ella ¡Qué horror! Me están llamando para la segunda generación de las ingratas ¡Ingratas! En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí Y hoy voy de cantina en cantina, buscando... ...al ingrato que me abandonó Si no me querés, te corto la cara Con una cuchilla, esas de afeitar El día de la boda, te doy puñaladas Te arranco el ombligo y macho a tu mamá Borracho, yo lo he de encontrar Borracho, yo lo he de encontrar Borracho y tuitico gomitado Al pie de una vitrola, al pie de una vitrola Al pie de una vitrola, llorando su delfé Si no me querés, te corto la cara Con una cuchilla de la boda, te doy puñaladas Te arranco el ombligo y macho a tu mamá Borracho, yo lo he de encontrar Borracho, yo lo he de encontrar Ya lo sé, gaviota, que con hora Otro le vas a brindar Ya lo sé que solo vi mirando Al cielo me vas a dejar Si es así, gaviota, prueba bien tus alas Si te estás seguro, déjate a volar No me mueves, salgas, echa medio vuelo Una de tus alas empezó a fallar Desde el día que te fuiste Jarratona No duele el puche de tanto sospear Me paso oceando agua ardiente en las cantinas Y hasta petróleo he tomado pa' olvidar Porque te quise jarratona de los diablos Tu machetazo quedó en mi corazón Ya no me aguanto esta vida hijo de perra Ni los frisores me llaman la atención Y en todos los sentidos En los de los huesos Hoy pico un albicenco de tantos Y un barretona echando barriga Turbiendo con otro y burlándote de mí Muy bien, bravísimo para las ingratas Dios mío, ¿cómo están? Vamos a saludar por acá Hola, ¿tu nombre? Diana Diana, y por aquí Hola, hola, yo me acomodo por acá un poquito ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Cristel Cristel, wow Chicos, ¿cómo vamos? ¿todo bien? Los veo sufriendo mucho Humildemente, ¿no? Cualquier cosa nos disculpan Bueno, hablemos de este proyecto increíble Sabemos que ahí está la mano prodigiosa de Albeiro Sáenz Bueno, ¿hace cuánto este proyecto ya tiene forma? Con las ingratas, música popular, mujeres muy bellas Y con otro sonido, un sonido mucho más actual también Tienes toda la razón Sonido muchísimo más actual porque venimos con este proyecto hace más de 10 años Wow Ya viene Don Albeiro Sáenz, pensó en que las mujeres también tenemos poder Mucho poder Sí, estamos ahorita dedicándonos a sacar la música popular para representar a nuestras mujeres hermosas Bueno, hablemos de estas canciones, hablemos de este repertorio Lógicamente le cantan a la música popular, pero también nos encontramos con estas canciones de cantina ¿Qué le podemos contar a nuestros televidentes? Bueno, que la agrupación antes era solo música carrilera Ahora ha cambiado Exacto, hace dos años cambiamos, nos volvimos más hacia lo popular Pero le dimos hacia lo inédito, hacia lo propio Ah, están haciendo canciones propias, arreglos, este muchacho está en todo, ¿no? En todo, Albeiro piensa en todo Muy bien, ¿cómo terminamos este año? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué se viene para las ingratas, redes sociales, todo este tema? Bueno, gracias a Dios este año vamos duro, vamos fuerte porque hemos tenido una acogida muy grande del público, gracias a Dios por eso Y pues en realidad estamos esperando, como tenemos bastantes proyectos también para mostrarles Queremos que vean y nos sigan también en nuestras redes sociales, las ingratas Nos encuentran con nuestros videos musicales y nuestros propios inéditos Muy bien, arroba las ingratas Sí, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en YouTube, encuentran nuestros videos también como Las Ingratas Grupo Popular Y no están tratando mal a los hombres, no, eso es simplemente música y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia No es tratando mal a los hombres, pero sí también desahogándonos un poco como mujeres porque también nos dan muy duro a ratos Y que sepan que también tenemos derecho a hablar, sí Oye, cuando no le dicen que desahogándose es otra cosa Bueno, muchachos, el bravísimo para Las Ingratas ¿Y el parque? ¿Hay alguien aquí en el parque, Simón Bolívar? Ah, bueno, ya los estamos viendo por acá Ustedes continúen con lo mejor de nuestro, bravísimo, ya más adelante Vamos a seguir disfrutando aquí desde este festival, de vera ¡Suscríbete al canal!